Es el momento de la incautación de los equipos tecnológicos y documentación por parte de la Fiscalía, quien en coordinación con personal de criminalística realizó una diligencia de inspección a varias oficinas del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Machala. Sí, en realidad no se trata de una diligencia de allanamiento, más bien fue una diligencia de registro y levantamiento de evidencias. Así que como ustedes pudieron ver, se logró recabar alguna documentación original y alguna evidencia informática que posteriormente va a ser periciada por Fiscalía. La acción se da presuntamente por el sobreprecio en la compra de insumos, entre las que constan fundas para cadáveres, así como mascarillas y trajes desechables. Está en cadena de custodia tres equipos informáticos. Cabe indicar que esta investigación se ha efectuado a nivel nacional, pues se ha encontrado irregularidades en la adquisición de varios productos. Es una investigación que comienza por la connotación social que tuvo el sobreprecio en algunas contrataciones públicas. Si aquello llegó a conocimiento de Fiscalía y se aperturó la investigación previa respectiva. Ninguna persona fue detenida en el operativo que en las últimas semanas ha dejado al descubierto la compra de insumos con altos costos. Es importante precisar que también se realizó la diligencia en el edificio de la dirección provincial, donde se incautó documentación. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos.